hola amigos y bienvenidos a on music hoy os traemos a un grupo de rockeros pero de rockeros de verdad ellos son doble rombo cuánto tiempo lleváis juntos? pues empezamos bueno yo ya lo conocía a él de haberle visto tocar en vídeos y tal tocado la guitarra de la hostia y dije hostia yo quiero tocar con este pavo y me puse en contacto con él sudo de mí y tal cual y un día pues pues le pasé un tema y por la letra dijo pues creo que sí nos pusimos a tocar juntos y hicimos un grupo un grupo de estos que no salen del local de ensayo y nada lo dejamos entonces él se fue por su lado y yo me fui por el mío yo me puse como cantautor y él se entró en una banda y al cabo de del tiempo me escuchó tocar una canción en la radio me hicieron una entrevista y me dijo tío si me necesitas para algo llámame y le dije tienes una guitarra esperándote entonces montamos el grupo que se llama anteriormente se llamaba alquimia y desde entonces hemos nos hemos mantenido se se disolvió el grupo de alquimia y luego hemos pasado a ser doble rombo los dos solos porque ese estilo de música y lo otro porque es donde nos encontramos más o menos yo soy más hard rock marroquero tipo americano y es más británico y más nacional entonces pues nos hemos encontrado aquí en medio de donde viene el nombre del grupo el mundo tú siempre se te da mejor yo que me río la verdad la verdad pues estamos buscando nombre y ninguno y entonces surgió la bueno en ese momento escuchamos una canción de quique gonzález de a las menfis que hay un momento que dice doble rombo ponte sexy y porque no doble rombo porque normalmente es dos rombos no la censura y tal y hostia porque no doble rombo no 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 se dejó pasar el tiempo y al final dijimos pues sí doble rombo y doble rombo se quedó y de hecho que que lo sabe que significa para vosotros el nombre porque una cosa es de dónde viene la otra es significado pues yo creo que cuando además me pasó una cosa muy curiosa porque porque estaba en muchas veces estoy escuchando música y cuando estoy hablando con alguien no en rollo por whatsapp y tal en vez de contestar escribo la canción sabes es rollo no sé por qué lo hago pero a veces me pasa entonces con una amiga le escribí doble rombo y lo vi escrito y fue como que hostia pero me dio la sensación necesitábamos un nombre y me dio la sensación de que de que era perfecto que no sé que lo vi muy claro que era como el sexo droga rock and roll no llevado a llevado a también a nuestro terreno pero sí que buscar un poco el punto de tal vez picante tal vez más más pues no sé nos gusta ya lo sabes los bares tal así que creía que venía pero tenéis un disco en el mercado ya para vosotros este disco fue bueno salió con una iniciativa bastante original nos podéis contar un poquito cómo surgió la idea de esta del del barcami y bueno un poquito porque lo existeis así y no pues digamos de la manera más tradicional porque el ver caminos parece que no es para a nivel musical no es una buena idea porque es muy cómodo decir quiero sacar un disco y de esa casa dame dinero ya lo haré y eso pues no nos gusta a nosotros nos gusta tocar entonces hicimos vamos a hacer la sátira al alber cami y vamos a ganarnos el el financiarnos el disco a pie de calle y esa era la idea y a ver si teníamos huevos hacerlo también si al final sí hay que decir que todavía no hay un disco en el mercado sale en octubre pero pero sí está ya está acabado y simplemente lo único que se tiene que hacer es publicar eso de hacer 40 actuaciones en 40 días consecutivos que supuso para vosotros fue difícil encontrar 40 lugares donde actuar consecutivamente sin que quedase ningún día pendiente por el medio la verdad es que pasó algo muy curioso bueno curioso y no pero muchas veces los días buenos no te pasa nunca que cuando quieres ir a un concierto de repente hay otro y hay otro y hay otro y dices pero pero hace cuatro semanas que no salgo y no tenían nada que hacer y de repente el mismo día lo tengo todo pues eso pasaba con las salas habían salas muy guays de barcelona que nos llamaron que tal salas de madrid y qué pasó que por tema calendario se nos solapaban los conciertos o sea al principio de salir casi que teníamos los 40 pero en los mismos días sabes rollo a lo mejor el viernes 3 o sea un mismo viernes tres conciertos que era inviable a lo mejor me acuerdo una vez que era que era barcelona linda tarragona sabes y quiera no no se puede cuadrarlo vosotros sabes rollo no sé en serio no podemos ir la semana que viene sabes era como muy así al final al final salió todo pues pues super sobre la marcha teníamos una serie de conciertos atados a lo mejor los siete del principio de vidilla sabes de ya cerrados ya con la anterioridad de la bueno que realmente lo pensamos una semana y al día 7 empezamos el barcami o sea no fue no fue una cosa con premeditación no fue no estuvisteis un mes pero en siete días lo hacemos y buscamos sitio fue una coña y que se hizo realidad o sea porque si no se nos pasa siempre lo mismo vamos a hacer tal vale iban dejando dejando cuando te das cuenta ha pasado dos años y no pues simplemente es eso que entramos a entramos a tocar y fue como que no habían conciertos y llamando y llamando y llamando y llamando y moviéndonos por todo hemos estado en las en las cuatro provincias de aquí fue fue un una maratón muy importante pero también te digo una cosa que queda en nuestra conciencia que todo fue de verdad es decir que no ha habido en ese ese falso hicimos hicimos y realmente hicimos más de 40 conciertos o sea creo que en total fueron no sé 60 y pico porque había días que repetíamos habían actuaciones hacíamos actuaciones en la calle y al final mira pues salió salió guay dentro de estos 40 días alguna anécdota que se pueda contar tocábamos en una pizzería super rara de rollo con era todo hecha de cristal te acuerdas y y habían tres colgadas pero a saco o sea no sé no sé qué les pasaba que era como que estaban ahí en la mesa inquietas rollo estábamos tocando y tal y propusieron una una gran propuesta y no sé cómo ni de dónde sacaron un vibrador encima de la mesa estábamos tocando tío y era como que si hay que seguir pero de estas han ido han ido pasando varias componeis vosotros las letras todas entre los dos depende de que canción ahora cada vez más hay canciones de uno canciones del otro o canciones a media en este en este primer disco son temas que vienen en gran parte de la otra formación que era alquimia esas canciones las escribí yo ahora hay sobre todo en la parte musical de este nuevo disco se puede escuchar a paul a paul de verdad en por ejemplo doble rombo tiene una tiene un peso importante que estuvimos ahí los dos bastante a medias y un tema que se llama ya no quiero verla más que también tal pero justamente ahora mismo estamos haciendo seis canciones sea el bueno el de esas seis me ha dado cuatro o sea cuatro ideas y yo le he dado dos y estamos ahora trabajando trabajando juntos a medias puro y duro y es como vamos mejor al final el resultado es mucho mejor gustáis algún instrumento fuera de lo normal digamos o de lo común a mí me gusta mucho el xilófono yo soy fan y la verdad es que me mola porque le da un toque dulce e infantil inocente y curioso al asunto es como que de repente no sabes qué pasa sabes estás en no sé en una fiesta estás borracho todo el mundo ha traído alcohol sabes pero el xilófono es como el que te trae la comida y dices mierda el xilófono sabes ahí está en el disco está el de que hablan vuestras letras bueno sexo drogas rock and roll y alma blusera porque hay un tema que bueno hay varios temas creo que se trata de todo sobre todo somos un grupo que no 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 es que no nos guste no pero pero a la hora de escribir no no tratamos de dar lecciones de vida ni ni queremos ir más allá en digamos en los temas trascendentales o no sé tengo yo siempre lo explico que hay una cosa que que es la honestidad con uno mismo y lo que siente no yo ahora mismo podemos estar y seguro que dentro de dos dos años me veo esta entrevista y digo eres un gilipollas pero ahora mismo es lo que pienso tú ahora mismo estás estás aquí vale en este bar no sé qué no sé cuánto y tú eres consciente de que hay guerras hambre anorexia un montón de cosas que tenemos te he dicho estas canciones porque son canciones que tenemos que precisamente sabes temas que no hablan de el día a día pero al final te vas a casa y cuando te vas a dormir solo piensas en la camarera por para que me entiendas sabes y cuando te tienes que poner a tocar pues la canción que que sale es lo que tienes en la cabeza sabes y al final pues escribes de lo que de lo que más sientes temática totalmente abierta intentamos hacerlo con un con un giro con buscando nunca la rima fácil nunca las las palabras siempre todas las canciones tienen tienen profundo sentido pero casi todas hablan de amor desamor sexo y en alguna ocasión casi siempre música tenéis amuletos o supersticiones si con un toca con un calcetín amarillo yo no sé por qué siempre hace lo mismo el tío no 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 yo yo no puedo tocar siempre con las mismas púas pero pero no 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 hacéis algo especial antes de subir al escenario si algún ritual o el bueno si si no pero no lo hacemos con una botella de john core desde que conocimos hay unos colegas nuestros que llaman john core y creo que es el whisky más malo que que puedes beber y y realmente tenemos bueno compramos una una caja de chupitos de esas de 24 sabes de vasos y da perfecto para que todos estén llenos y es en plan a ver cuántos aguantamos pero yo es y luego ya sabemos cuál es el sitio en que más os ha gustado tocar el que siempre digáis ese sitio fue yo creo que hay dos no como como alquimia no como alquimia bueno o vamos como doble rombo como alquimia barracas de reus para nosotros fue bastante importante y un sitio donde nos encontramos muy a gusto fue teloneando a strombers en alforja como doble rombo en en esta gira del bar cami sobre todo te quedas con las emociones con lo que ha pasado hay un sitio por ejemplo que quien nos enamoró por lo que pasó sabes no por mí como sonó ni tal pero yo fuimos a llegada y había un local lleno un local lleno y nos voló todo el merchandising que llevábamos fue como que hay veces que las noches hay veces que tienes el punto en esa noche y y no sé y sale en qué sitios gustaría actuar pero ya es actuado hombre depende no así y realistas ahora mismo y por qué bien un blake y ya no lo han dicho y realistas a día de hoy no es pero a mí personalmente así más inmediato igual a las barracas de reus otra vez a mí personalmente yo mira me haría especial ilusión también me gustaría sé que hacen cosas en hay movida de músicos en el campo y no sé qué y no sé cuál pues ahí hay un rollo que siempre a música son buenos y esto no lo conoce casi nadie pues yo a mí personalmente me gustaría no se hace una cosa en la naturaleza súper a mí me gustaría y que músicos o grupos os han inspirado yo como guitarrista bueno yo a mí me gustan guitarristas jacri jovan y malmestín paul gilbert toda esta gente aquí no suenan pero si encuentras guitarristas frikis dirán y como grupos no sé de guns and roses de aquí la oreja de van gogh me gusta y no sé si influencias rápidas estas básicamente yo soy de los rolling de los beatles de acdc de bueno pues de beta la sección de rock de cualquier tina de discos porque ahora sólo en esa sección de rock solamente van a ver los los grandes pues me gustan todos menos menos sudos jajajajaja habéis colaborado con algún grupo artista con john core la verdad es que y muy guay muy guay ahora sacan su segundo ep que se va a llamar doble y está estamos ahí con cual lo habéis colaborado y me gustaría colaborar y hay varios hay vales ya a nivel las que por supuesto que sea ese es aparte de nuestro sueño yo llevo mi pelo por los beatles yo es justin sea yo justin a muerte 10 no yo creo que hay una grabación muy especial que me gustaría hacer que sería con quique gonzález quique gonzález es como el que nos dio el nombre y y le tenemos un cariño bastante especial sí básicamente quique pero a él le encanta rubén por lo que está bien interesante sí es verdad rubén lo vamos a ir a por sí rupo pues nada más por mi parte muchas gracias y suerte y nos vemos en los bares claro que sí gracias esto llama no me puedes pedir también es nuestra no me puedes pedir que me haga el caballero que tenga tabaco caballo y camello un buen abogado y que no me encuentro el sueño si no hay acción no te importa decir lo que calla la gente me encanta pensar siempre contracorriente que me ames o me odies por ser diferente la sin razón sé que soy un cabrón que se cuelga en cualquier boca los escotes bajos las faltas cortas los vasos cargados los besos con ron hoy manda mi rock si no estás paré con otra en un callejón con la misma ropa que ayer estaba en tu salón no me importa decir lo que calla la gente me encanta pensar siempre contracorriente que me ames o me odies por ser diferente la sin razón si te duele admitir mi capullo de serie mi cuero mis luego sos no para siempre te invito a marchar con alguien decente yo sigo mi show sé que soy un cabrón que siempre se va con otra me falta el alcohol me sobra la ropa boca a boca nace mi reputación hoy manda mi rock si no estás paré con otra en un callejón con la misma ropa que ayer estaba en tu salón pon la punta, carga y ahora dispara sé que soy un cabrón que se cuelga en cualquier boca los escotes bajos las faltas cortas los vasos cargados hoy manda mi rock si no estás paré con otra en un callejón con la misma ropa que ayer estaba en tu salón no te salón no te salón no te salón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!